La vocera del régimen de Ortega, Rosario Murillo, despotrica nuevamente en contra de los sacerdotes nicaragüenses, llamándolos desechos de la historia, esto por el informe de la ONU en el que denuncian la persecución religiosa. La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, vociferó con odio contra los sacerdotes de la Iglesia Católica y los opositores que han sido desterrados u obligados al exilio, llamándolos desechos de la historia, satánicos y demonios, tras conocerse el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, que señala a la pareja presidencial como autores intelectuales del odio contra la religión y perpetradores de crímenes de lesa humanidad contra la Iglesia. Cabe destacar que la paz y el amor al prójimo de la que habla Murillo ha dejado más de 355 opositores asesinados y miles de heridos a manos de la policía al servicio del régimen Ortega Murillo. Además, más de 300 desnacionalizados, confiscaciones y guerra abierta contra la Iglesia Católica.